Un video reciente ¿Y qué te había encontrado? Mira, la otra vez cuando quería hacer un video Me puse a buscar La ¿Cómo se llama esta wea? La El hombre polilla Y me salió un recomendado No sé si eso es real En una leyenda real Pero me salió un recomendado del hombre araña real Y yo quedé como ¿Qué? Un hombre araña real Un cabrón chico de nubo En una pared El cabrón chico de nubo No, no era nada, era el mismo así pero Remasterizado en HD Adulto Oye, el chané que remei Sería muy bueno Dale, por favor continúa Una que te desvío la conversación No, no, era lo mismo Sí, yo me acuerdo ¿En qué estaba? No, mentira Allá, pues Y salía el hombre araña Y yo como ¿Qué? Me metí Porque era un canal dedicado al hombre araña O sea, avistamientos del hombre araña Y yo pensé como Ya, a lo mejor sea como un tipo que la acosa Con disfraz de hombre araña Y me meto Y me meto Y era una señora con A ver Estaba como en su sótano Era muy turbio Y hablaba de que a ella lo acosaba el hombre araña Pero él decía que no era ninguna Como entidad vista antes Sino que era de verdad Un hombre araña Y que la acosaba en su casa Y que tenía miedo De que su esposa Su esposo no le creía Y que ella veía esta figura A veces rondeando el patio O que a veces la seguía Era súper cótico Y de hecho había un video Que ella lo había grabado Desde dentro de su casa Así como por la ventana Y se supone que se veía el hombre araña Y yo nunca lo vi Porque probablemente la señora está Un poco chalá Pero el video debe estar por ahí Yo nunca más lo vi Es re ecuático Mira Pero ¿Era como una confesión? La señora estaba haciendo Como una especie de denuncia No, la señora hacía como vlogs Ah, de que la acosaba el hombre araña Sí, pero como vlogs el hombre araña Como cuando pasó la cuestión de los payasos De que había enseñado Ya, sí, pero con el hombre araña Pero era como Era horrio Porque de repente como que mostraba horrio Sí, horrio De repente mostraba como dibujo Y era como A lo veros Era perturbador Bueno, dejamos de ser autorreferente Y vamos a hacer la referencia externa Pero Ya, estabais buscando el hombre bolilla entonces Y te encontraste con el hombre araña de verdad Mentira Estabais buscando el hombre bolilla Y te encontraste con una señora esquizofrénica Que está Denunciando A un ser de un cantepista Así interdimensional Qué lindo que es YouTube Qué bonito que es YouTube Yo al principio como que me lo tomé en la risa Porque yo pensé que de verdad que estaba Que era como una joda No sé, que era bromita Pero después la señora Se puso como en serio Así como hablando del hombre araña Y era como video Dedicado al hombre araña Y era No, eso era feo Puta, capaz que fue una campaña Sumamente oscura Como para promocionar Las nuevas películas de Marvel Pero ¿Te imaginas? ¿Y quién? No, no surgió Después dijeron Y la Al final dejaron a una señora Con Serios problemas mentales Ahí Creyendo que había visto A la hombre araña Justo fueron con una señora Que era súper débil De 20 Se lo creyó dos Leyó el guión Leyó el guión Y pensó que era un informe Oye, no, pero Después la dejaron pendiente Después le van a decir ¿Ha escuchado el Capitán América? Se va a cagar Después el video Siento gozado por Thor Puta, para ver Si cuajas Dicen los de Los de Marvel ¿Tú sabés Que mató a esta ley? ¿La señora? Ahí estamos Ahí estamos Lo resolviste Listo, ya Chao Y no lo mataron Se murió Falta respeto ¿Y tú crees lo que dice? Sí Sí, yo le creo Le creo más a la señora Porque estamos con cosas Sí, o sea Tiene más sentido He creído cosas menos creíbles Que esas Ay, puta Qué medio ríza la güey Pero raro la señora Oye A propósito ¿Qué? ¿Qué mierda El hombre bolilla? ¿Y para qué lo estáis buscando? El hombre bolilla Yo me lo imagino Como superhéroe Y es como No, a ver Puta, ¿qué hace El hombre bolilla? Puta, me tuve que Prepararlo Puta, no me acuerdo muy bien Pero El hombre bolilla Era Es como un ser Que aparece Puta, no me acuerdo mucho Pero creo que aparece Como cerca de un puente Y de hecho Hay una ciudad En Estados Unidos Que es como Dedicada al hombre bolilla Y hay como Un monumento Y de hecho En Google Maps Hay como una foto Donde sale como un hombre Así disfrazado a bolilla En esa ciudad No, ese es un tema Es un tema Sí, no es un superhéroe No es un superhéroe Listo Tampoco se busca Vamos a hacer una tarea Entonces Presentación Al próximo jueves Viernes Viernes Próximo viernes Live todos los viernes